Preguntas ahora dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta del diputado don Manuel Cruz Rodríguez del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría. Gracias, presidenta. Señor ministro, hace ahora un año la ANECA cambiaba los criterios para la habilitación del profesorado universitario. He aquí cómo lo justificaba usted entonces. Los hemos cambiado, afirmó, para garantizar un sistema estable y sostenible. Pues permítame que le empiece diciendo que muy poca estabilidad ha garantizado su ministerio desde el momento en que, unos pocos meses después, ha decidido cambiar dichos criterios de nuevo. A continuación, anunció como medida estrella de su respuesta que propondría la constitución de un grupo de trabajo para estudiar el asunto. El resultado está a la vista. Los propios expertos, tanto de la ANECA como de las universidades, han coincidido de manera prácticamente unánime en que los nuevos criterios, además de arbitrarios, introducen unos requisitos en más de un caso de imposible cumplimiento. Señor ministro, lo único que está consiguiendo con su actuación es sumir a los profesores universitarios en un profundo desánimo ante la falta de expectativas con las que afrontar su futuro profesional, poniendo en peligro así la propia calidad de la educación universitaria. ¿A qué viene ese empeño por parte de su ministerio en condenar a la precariedad al grueso de los docentes de este país? Gracias. Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Señora presidenta, señorías, buenos días. El objetivo del ministerio es exactamente el contrario, garantizar un proceso de acreditación y habilitación de transparencia que mejore la calidad del sistema educativo. Y por eso, como usted ha recordado, a finales del año 2016 me comprometí, precisamente en esta Cámara, a analizar y estudiar los criterios de acreditación del personal universitario para lograr un proceso más transparente y facilitar la acreditación del profesor universitario. Y eso es lo que hemos hecho, lo que ha hecho ANECA a lo largo de este año. Nos hemos reunido en 16 ocasiones con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y con los sindicatos y esas reuniones se han traducido en una serie de criterios que han sido incorporados el 24 de noviembre en la página web oficial de ANECA. Lo que queremos, por tanto, es más transparencia y facilitación de la acreditación. Y espero que con estos nuevos criterios lo consigamos. Muchas gracias. Señor Cruz. Gracias, presidenta. Señor ministro, me lo temía. Acaba de acreditar, y nunca mejor dicho, una vez más, que es usted un consumado especialista en el arte de tirar pelotas fuera. Y este es otro de los rasgos que le diferencian de su predecesor. Pero se lo diré parafraseando el título del libro de Naomi Klein. No basta con no ser Bert. Sobre todo porque hay modelos que compiten con el del señor Bert en lo tocante a sus pésimos resultados. Estoy pensando en el modelo de actuación política que encarna el señor Rajoy, consistente en dejar que los problemas se pudran hasta que la situación resulte insoportable por completo. Momento en el cual acude a solicitar la ayuda de la oposición, apelando a su sentido de Estado para que le saque las castañas del fuego. ¿Sabe por qué es desastroso ese modelo? Porque la factura de tanta indolencia la terminan pagando los ciudadanos. Y de eso estamos teniendo pruebas más que fehacientes en los últimos tiempos. Hágame caso, señor ministro. Usted desde el principio decidió no ser Bert. Renuncie ahora a ser... Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Gracias, señoría. Permítame ser yo mismo. Ya sabe usted lo que decía don Miguel de Montaña. Él es él y yo soy yo. Déjeme que intente serlo yo. Mire, los criterios de evaluación no los ha establecido este ministerio. Los van a establecer las 21 comisiones de expertos que se crean a través de la nueva regulación. Comisiones formadas por sorteo entre catedráticos y titulares de universidad con experiencia acreditada en la evaluación del sistema universitario. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Mire usted, más transparencia y más especialización. Por eso pasamos de cinco comisiones que había en el año 2007, cuando gobernaban ustedes, a 21 comisiones de expertos. Por eso, además, los criterios eran conocidos. Y los evaluadores también, no como antes, que no se conocían y que podían crear indefensión. Además, ¿qué hemos hecho también? Permite compensar los nuevos criterios entre distintas áreas de evaluación en docencia, investigación y gestión para poder acreditarse catedráticos y titulares. Porque los criterios antiguos eran muy rígidos, eran poco flexibles. Y, por tanto, alguien que fuera un premio Nobel que se dedicaba a investigar, como no tenía docencia, no podía ser acreditado. Ahora lo será. Por tanto, creemos que hemos mejorado las condiciones. Y, sobre todo, mire usted, lo que hemos dicho, además, es que aquellos que quieran que estén en la lista de espera y que quieran acreditarse con arreglo a las antiguas, podrán hacerlo. Y los clientes podrán hacerlo con arreglo a los nuevos criterios. Y hemos establecido también una cláusula de salvaguardia. Dentro de un año, en un grupo que hemos creado con la Conferencia de Rectores y los Sindicatos, vamos a evaluarlo. Y si vemos que no es el bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, del diputado José Bando.